...teatro hecho por niños y niñas, a cargo del licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional del Estado de Tabasco. Muchas gracias. Estimadas amigas y amigos, niños y niñas de Tabasco, a mí también me da mucho gusto estar con ustedes en este ambiente de frescura, de alegría, de alegría, contagiosa, que nos transmitieron desde el primer momento que llegamos aquí. Nos da mucho gusto que esté en Tabasco el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con la culta, el licenciado Rafael Tobar y de Teresa, quien mucho nos ha ayudado para el programa cultural que estamos cumpliendo en el Estado a través del Instituto de Cultura. Aquí han estado presentes en representación de él en diferentes eventos funcionarios de Conaculta que siempre han apoyado las iniciativas de Tabasco. Muchas gracias por ello, Rafael, y nos da mucho gusto tu presencia en Tabasco y que tu estadía sea grata como lo es para nosotros. Bienvenido a ti y a todo tu equipo. Saludo a nuestra directora del Instituto de Cultura, la licenciada Gabriela Marí, al maestro Emilio de Higartua y Monteverde, subsecretario de Educación Media y Superior, al maestro Saúl Juárez Vega, secretario cultural y artístico de Conaculta, a la licenciada Susana Ríos Salay, coordinadora nacional de desarrollo cultural infantil de Conaculta, al maestro Antonio Crestani, director general de vinculación de Conaculta, al licenciado Pablo Fernández Compán, coordinador del programa federal del Instituto Estatal de Cultura. Saludo en el auditorio al arquitecta Julia Moreno Farías, delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a la licenciada Karen Paola Pineda, directora general del Instituto de Fomento para las Artesanías, a nuestro amigo el licenciado Dario Hernández Jerónimo, director de Cultura Popular del Instituto Estatal de Cultura, al maestro Genéito Rupo, historiador, y a todos y cada uno de ustedes. Nos da mucho gusto que Conaculta impulse la apreciación de la cultura desde la infancia, que ustedes vayan a disfrutar este festival regional de cultura a partir de presentación de obras de teatro infantil, hecha por niños para niños. Estoy seguro que esto desarrollará su apreciación del teatro, estimulará su imaginación, y será un incentivo muy importante para apreciar las creaciones artísticas a través del teatro. Con el cine, ya todos ustedes están muy familiarizados, por la televisión, por la computadora, pero el teatro es otra cosa, y lo van a ver hoy los que por vez, a ver quiénes por vez primera van a ver una obra de teatro. Levanten la mano. No, muy bien. Estoy seguro que la van a disfrutar mucho, que van a ver que es otra cosa. Muchas gracias por levantar la mano. Que es otra cosa muy importante para su desarrollo personal, que lo disfruten mucho. Y ahora, si me permiten, voy a hacer la declaratoria inaugural para que pasemos a disfrutar de este evento. Procedo a ello. En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, siendo las 10 horas con 45 minutos del miércoles 11 de febrero, declaro formalmente inaugurada la muestra regional de teatro, hecha por niñas y niños. Que sea para bien de la cultura, para bien de Tabasco, para bien de México. Muchas gracias por estar aquí. Así es, señoras y señores, libros y dignas de Tabasco.